Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas. Buenas noches. Hola, buenas noches, Claudia. Buenas. Uy, sí, que hoy es tan temprano. Eso sí es, eso es bueno. Ya no llovió al final, ¿verdad? Bueno, ojalá te llova, porque sí está haciendo mucho calor. Bueno, voy a compartir pantalla en este momento. Voy a verificar que tengo la vendida por por activo. Buenas noches. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, se ve. Estábamos viendo el día de ayer un concepto nuevo, ¿verdad? Que es el flywheel o la rueda como la de la rueda que queda vuelta, ¿no? Entonces, este, esto es como un concepto nuevo que se está viendo en marketing. Ya no es un filtro, sino que ahora se le llama flywheel. Ya no es un embudo, ¿verdad? Que tiene cuatro etapas, sino que ahora tenemos una rueda que tiene tres, tres pases, ¿verdad? Que se llama atraer, deleitar y enganchar. Indistintamente cuál está, ¿verdad? En ese sentido, el otro proceso era más como lineal, como que de una se iba para la otra y a la otra y a la otra y a la otra. En cambio, en este concepto, lo que tenemos es que es una, es una rueda que, como una ruleta, ¿verdad? Que no se sabe en dónde va a caer, ¿verdad? Y puede estar en cualquier momento, en cualquiera de las fases. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Entonces, ayer, pues, veíamos un poco, ¿verdad? Leíamos este, este concepto, ¿verdad? Porque esto, porque ha cambiado, ¿verdad? Porque ahora tenemos al cliente que es él el que hace la mayoría del proceso. Ya no estamos nosotros como en el, como el mercadeo tradicional o el mercadeo normal, en el cual solamente dábamos las cosas y ellos recibían. Y nosotros, pues, pues, hacíamos la mayor parte. Ahora ya no, ¿verdad? El peso recae más que todo en los propios usuarios y en el boca-oreja, como estábamos viendo ayer, ¿verdad? Que era como más prácticamente dependemos de lo que los usuarios digan y lo que los usuarios comenten o decidan de la marca. Bajo ciertos lineamientos, aunque podemos tener elementos sorpresas, donde puede ocurrir, ¿verdad? Algún giro, un giro en el cual, ¿verdad? Este, así como ustedes, no sé si han estado alguna vez en alguna ruleta rusa. Y eso, pues, así es, ¿verdad? Que no se sabe en dónde va a caer. Y aunque usted le dé siempre o crea que le dé el mismo giro o piense que le va a caer, no piensa que va a caer y cae en otro lugar. Esto es bastante impredecible. Entonces, ¿verdad? ¿Qué podemos observar entre las diferencias o coincidencias del funnel de ventas o el filtro de ventas con el flywheel? Bueno, la gran diferencia entre uno y otro es el protagonismo del cliente. Cuando hablamos del embudo de conversión, se trabaja bajo presunción que todo lo que se trabaja es para agradar al cliente, pero sin que tengamos como un feedback, ¿verdad? Una retroalimentación en la cual nosotros pensemos que le va a agradar, ¿verdad? O que va a ser algo bueno. Y realmente, a la hora de la hora, ¿verdad? No se sabe. Quizás teníamos proyectado un éxito mediano, ¿verdad? Una proyección de ventas y a la hora fue un boom, ¿verdad? Que ni supimos cómo suplir la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En ese agradar al cliente, supuestamente, ¿verdad? Pero sin que el sentir del mismo esté presente desde la primera etapa. O sea que no lo tenemos desde el principio. Mientras que en el flywheel, esta experiencia del cliente es un elemento vital. Tenemos que estar en todo momento pendiente de qué nos dijeron, por qué, a dónde siguió la venta, ¿verdad? Esto, más que todo, podríamos decir, podría ser un Black Friday, ¿verdad? Un Black Friday que estamos ahí. Puchica, eso es increíble, ¿verdad? Hay que estar pendiente a toda hora, en todo momento, en toda situación. A ver, comentarios. Dice, buenas noches. Bienvenida, Jacqueline. Entonces, este, todo puede hacer girar el modelo, ¿verdad? O sea, como el cliente puede hacer que las cosas se dinamicen inmediatamente y caiga completamente el, o sea, se haga como una promoción viral, ¿verdad? Lo que le llamamos, ¿verdad? O sea, un viral es como que en menos de minutos y eso ya se hizo como, como quien dice, este, como le dicen a eso, se hizo como una, una, que corrió, corrió la, la, la voz, ¿verdad? Y entonces se hizo esto. Esto le está pasando ahorita a un artista, ¿verdad? Que hace años que no daba conciertos, que no tenía una gira o que no tenía estos, ¿verdad? No tenía mucho tiempo y a pesar que no es un artista nuevo, es un artista ya viejito, ¿verdad? Ya está por los cincuentas, pero ha decidido volver. La gente lo ha esperado, ¿verdad? Como Agua de Mayo y entonces hoy ha decidido dar una serie de conciertos y ha empezado, generalmente empieza en México y ahora ha empezado en España. He visto unas fechas ahí en Estados Unidos y poquísimas, la verdad que no ha vendido. Ahorita tiene un récord que ha vendido en menos de 13 minutos. Ha llenado 10 veces el, el, el estadio del Coliseo de la Arena o algo así, creo que en Los Ángeles, creo que en esto. Estamos hablando de Luis Miguel, ¿verdad? Está un cantante que no canta en inglés, solo canta en español, una, una o dos, tal vez tendrá en otro idioma, pero es un boom, ¿verdad? La página de él pues se colapsa, se colapsa completamente o como cuando vino Bad Bunny, ¿verdad? Que la gente hasta se, se desveló tratando de conseguir una entrada para poder ir a verlo, ¿verdad? Y es, 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 es como, es el efecto de la, de la publicidad digital, ¿verdad? Que nomás se anunció y ellos venden, tiene fechas hasta diciembre, imagínense, este Luis Miguel, o sea que ya se corrió la voz, ¿verdad? Él lo hizo en la, sí, tendencia, tendencia, ¿verdad? Es una tendencia que se está haciendo. Al principio, ¿verdad? Nadie pues vendía, era muy, había que ir a hacer cola, ¿verdad? Para comprar esos tickets cuando había en los conciertos y se armaban los grandes relajos. Ahora no, ¿verdad? Ahora todo es digital. Entonces, esa rueda, ¿verdad? Esta flywheel es como una, imagínense, una ruleta rusa que, que gira, ¿verdad? Rápido y cae, y vuelve a girar y cae. O sea, y en cada momento que cae es un, es un cliente diferente. Una, una cuestión completamente distinta. Una promoción puede tener, puede tener pues varios momentos en ese sentido. Entonces, tenemos que tener una respuesta a todos esos momentos, porque la experiencia del cliente ya no es lineal, si la vemos desde ese, desde ese punto de vista. Sino que la experiencia del cliente es multi propósito, multi, este, inputs, multi outputs. O por un mismo input podemos tener infinitos outputs, ¿verdad? Infinitas, este, soluciones en cada una de las etapas, ¿verdad? No, 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 no puede ser de, 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 necesariamente lo mismo. Entonces, ¿verdad? Esto creo que era o es un link, pero no, ¿verdad? No dice. Bueno. Vamos a ver. Yo igual tengo un link ahí preparado por cualquier cosa, ¿verdad? Para mostrarles, laboratorio 2, ¿verdad? Vamos a hacer multiple choice, la fase del proceso de compra, tiene que ver con el funnel, ¿verdad? Bueno. Siguiente. ¿Qué es el buyer persona? Bueno, voy a pasar el video, mejor la página esta. Tengo esta paginita, ¿verdad? De Cyberclick, que la encontré bastante interesante para mostrarles. Bueno, entonces, aquí es más como un poquito más claro, ¿verdad? ¿Qué es el flywheel? Es el nuevo funnel de marketing y ventas para inbound marketing. Entonces, este, aquí los puntos interesantes, ¿verdad? Es increíblemente, ¿verdad? Esta gráfica podemos ver, ¿verdad? Este, rehaciendo el funnel de la, del marketing de ventas. Es el mismo, ¿verdad? Desconocidos, prospectos, clientes y promotores. Del lado del cliente, las cosas no han cambiado. Siguen siendo lo mismo, siempre fueron. Lo que cambia es la forma en la que introyectamos esa experiencia. Ahora ya solo son tres fases. Atraer, implicar y deleitar. Y esto, tenemos, se concentra en tres. Servicio, el servicio se ha vuelto muy importante, ¿verdad? Muy, muy, muy importante. La venta y el marketing. Y el Customer Relations Management, ¿verdad? Que todas estas herramientas, alguien me está manchando mi pantalla. Lo hicieron para abajo del celular. Ah, quiero ver. Ya voy a sacar el, el borrador. Ya no me acuerdo, aquí está. Para borrar. Ahí está, vaya. Ya le borré a él. Entonces, algún travieso o traviesa que me manchó la pantalla. Bueno, entonces, tenemos tres fases. En el, en el Flywheel. Tenemos la fase tofu, que no es el tofu de comida, ¿verdad? No es el queso japonés, sino que es top of the funnel, ¿verdad? ¿Qué es esto? El tofu es donde está arriba, ¿verdad? Es el momento en que el usuario acaba de identificar que tiene una necesidad relacionada con nuestra marca y está recabando información sobre ella. Eso nos permite la internet, ¿verdad? Lo que yo les decía, qué dijo la gente, qué lo compró antes, qué le pasó. Yo, entre más técnico sea el producto, pues, es más, es más la ansiedad del consumidor de saber antes qué es lo que puede pasar o no puede pasar. Lo que buscamos es estar, los que buscan los usuarios estar disponibles para que nos encuentre por primera vez durante esa búsqueda de información. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar algo, ¿verdad? Y veo que nadie, nadie estudia eso, ¿verdad? O vemos que, pues, solo hay como cuatro, ¿verdad? Que lo han adquirido y, pues, no mucho. Entonces, como que no mucho, ¿verdad? Entonces, eso es la primera como etapa, lo que está en el top, lo que la mayoría hace. En la fase MOFU, en la M-O-FU, ¿verdad? Es lo mismo, solo que es middle of the funnel, que es la mitad del funnel, la mitad del filtro. En esta, el usuario ya pasó de la etapa de arriba, ¿verdad? Y va avanzando en la investigación sobre su necesidad. Y está considerando varias opciones para satisfacerla, entre las que se encuentra nuestra marca. Yo quiero algo, por ejemplo, quiero, no sé, quiero comprar algo, una ferretería y voy a hacer como el benchmarking, ¿verdad? Es prácticamente lo que está haciendo el usuario, ¿verdad? Voy a ir a donde lo tienen, precios, cuál es el que más me conviene, que me den información. Entonces, aquí generalmente buscamos conseguir los datos del usuario y enviarle comunicaciones regulares para ir alimentando la relación con él. En muchos de estos lugares la información no va a estar tan específica, sino que si quieren más, le vamos a pedir que nos regale, ah, bueno, si quieren más, decime quién es, ¿verdad? O sea, dame tu identificación para yo mandarte un PDF, ¿verdad? O dame tu WhatsApp para concertar una llamada y pues te voy a explicar. O este, vamos a hacer una sesión en Zoom o en Google Meets para hacerle una demostración. Todo eso, ¿verdad? Esa es la fase MOFU. Y la tercera es la BOFU, ¿verdad? La BOFU es Bottom of the Funnel. Bottom es la parte más baja, ¿verdad? Es la parte de abajo. Entonces, por último, es esta fase final del embudo donde el usuario está ya listo para convertir, ¿verdad? Esto no es comprar, sino que es convertir. Ya el término ya no es el mismo. Entonces, el papel de la marca es darles impulso final para lanzarle a esa compra. O sea, como que está, que sí, que no, que sí, que no. Tiene como 40 mil ventanas abiertas, ¿verdad? De la investigación que ha hecho. Y cuál va a ser que dentro de nuestra aplicación o nuestro servicio compre. Por ejemplo, mediante un descuento o promoción especial, como hablábamos ayer, ¿verdad? Que le tenemos que poner ahí un anzuelo, ¿verdad? Un cebo. Un cebo diferente al de los demás, ¿verdad? Para que no distingamos de la competencia y hagamos que eso, pues, sea el plus que el cliente escoja, ¿verdad? Entonces, la estrategia de marketing clásica se basa en una serie de acciones y puntos de contacto adoptados a las diferentes fases del embudo. Por ejemplo, en la fase TOFU, ¿verdad? Se busca ofrecer al usuario contenidos genéricos sobre su necesidad. Mientras que en la MOFU podemos ser más específicos. O sea, tenemos diferentes tipos de audiencias. Una audiencia general va a buscar X, ¿verdad? Lo mismo que todo el mundo compra, pero nosotros no podemos dar cuenta cuando hay alguien que es una audiencia cautiva, que es alguien que de verdad sabe, ¿verdad? Por ejemplo, en las ferreterías, los señores, los albañiles que andan comprando, ¿verdad? Eso sí saben. Los ingenieros civiles, los que andan en las construcciones. Las personas sí saben lo que están buscando y lo que están haciendo y se les nota, ¿verdad? Qué es lo que están haciendo. Por eso, Proun pone dentro de su sitio web que son asesores. Asesores, o sea, no es que ellos venden, sino que son asesores. Como quien dice, somos expertos, ¿verdad? Tenemos conocimiento. Entonces, ¿verdad? En esa fase, en la TOFU vamos a tener conocimientos genéricos, en la MOFU vamos a ser más específicos y los canales empleados también se adecúan a cada fase del embudo. En un masivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar un sitio web, redes sociales, ¿verdad? En la fase masiva. En la TOFU. Y en la MOFU ya vamos a irnos, por ejemplo, a otro tipo de red social, como pudiera ser el WhatsApp, ¿verdad? Porque ya no es un masivo, sino que ya es específico. Ya es algo como más, le vamos a pedir que se suscriba a nuestro boletín, a nuestro newsletter. Ya me estoy refiriendo a un público más segmentado, ¿verdad? Entonces, así vamos a hacer. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Miren, aquí está, ¿verdad? El awareness es como el aviso, ¿verdad? Como la, que se corre la voz de la publicidad y entonces, o de lo que estamos haciendo de la campaña, venimos de la base TOFU a la MOFU y de ahí a la BOFU. Entonces, en la tres, ¿verdad? Fomentar la concienciación sobre tu marca. Ahí educamos al usuario. Si no nos conocen, no saben quiénes somos, somos nuevos o no conocen todo lo que nosotros ofrecemos. Tal vez nuestro producto es mucho mejor que el de la competencia. Pero el otro es más famoso. Lo que le pasa al PINA, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Cristal, todo el mundo dice, es que mira, el agua Cristal, esa es la marca por excelencia de agua embotellada. Hoy más o menos al PINA se ha posicionado, ¿verdad? Pero sigue la Cristal, ¿verdad? Entonces, tenemos que concientizar al cliente sobre nuestra marca y el problema que se está abordando. Tenemos que hacer campañas de educación. O sea, no es solo porque yo creo que sirve o porque yo sé que sirve. Tenemos que hacer que el cliente también sepa que sirve. No solo parecer, sino también ser, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, en la segunda, tenemos la mitad del filtro. Esto es enseñarle a la gente cómo elegir una solución. O sea, yo le explico, mire, esto es esto, por esto, por esto, por esto. Si quiere esto, pues esta es su opción. Si quiere esto, pues esto. Le educamos, le seguimos educando. Y en la última, ¿verdad? En la primera, cuando ya vamos casi, casi que compra, es la explicación de por qué el producto que yo tengo o servicio es la mejor opción. Que la mayoría de gente, lo primero que hace es el 3 y el 2 no existen. No lo educan, no le ofrecen opciones, sino que simplemente esto quiero que compre. O sea, eso es prácticamente darle una orden al cliente. Y ahora es al revés, ¿verdad? Ahora el cliente manda. Se supone que siempre ha mandado, ¿verdad? Pero es como un marketing muy directivo. En cambio, ahora no. El usuario simplemente va a decir, en 3 segundos, no, este no me conviene. Clic, y le va a dar delete y se va a ir a otra página. O sea, el cliente tiene la sartén por el mango. Entonces, yo tengo que ver cómo lo atraigo. Entonces, ¿verdad? Este, podemos ver, ¿verdad? Que el modelo este, ¿verdad? Que tenemos, tiene carencia. Por ejemplo, es estático. Los usuarios recorren el camino por el embudo y después desaparecen. O sea, yo le puedo, le puedo echar todo el, todo el, como dicen, el speech, ¿verdad? O él no puede echar toda la explicación, pero ¿y qué pasa? Se van. La gran, el montón de textos que ponen y que explican, la gente no lo lee. Y se van, ¿verdad? Sin saber. Entonces, este, no sé, no hay suficiente como, no hay un, un, un etapa en la cual se haya, se haga clic con el cliente, ¿verdad? No hay una, una conexión que vaya alimentando el proceso de ventas. No hay, ¿verdad? O sea, es como que de repente aparece una persona, ¿verdad? Y solo le diga, mira, cásate conmigo. No hay conocimiento, no hay una etapa previa, no hay nada. O sea, simplemente como que, mire, aquí está al 50%. No siempre un 50% o un 30% va a ser que el cliente compre, a pesar que esté a mitad de precio. No siempre. Eso es una garantía. La segunda es que concibe la venta como el fin de la relación con el cliente. Ya vimos que no, ¿verdad? O sea, no es lo, o sea, se casó conmigo y ya estuvo, ¿verdad? O sea, no, ahí empieza, empieza el cuento, ¿verdad? O sea, no se tiene en cuenta que el proceso post-venta ni la fidelización, no hay un seguimiento. Entonces, tenemos en cuenta que adquirir un nuevo cliente es más costoso que convencer a un antiguo. O sea, usted invierte más, gasta más en conseguir un nuevo cliente que en hacer que el que ya le creyó le vuelva a comprar. Vemos que este modelo está dejando escapar una fuente de ingresos muy importante, pues por ir a captar los nuevos clientes estamos gastando más. Entonces, no tiene en cuenta el boca-oreja que veíamos en la presentación, ¿verdad? Es un cliente satisfecho, tiene muchas posibilidades de recomendar un producto y gracias a este efecto, ¿verdad? Que es el de, el, ¿cómo es que se llama? El viral, ¿verdad? De las redes sociales y las páginas de opiniones. Hoy en día, el de boca en boca es más importante que nunca. Ahora, vamos a ver que está esta bichita aquí. Aquí. Pero no tiene la amplífica. Bueno. Vamos. Hola. Hoy nos despedimos del funnel de marketing y ventas para darle la bienvenida a un nuevo modelo, el Flywheel. Durante años, en Inbound Marketing, el funnel de marketing y ventas ha sido muy útil para entender el viaje del consumidor y establecer nuestras estrategias de conversión y venta. Pero ahora, como en este sector nos reinventamos constantemente, ha surgido un nuevo modelo, el Flywheel. Y hoy vamos a ver qué es y cómo funciona. Para entender la revolución que supone el Flywheel, vamos a dar un breve repaso de lo que es el funnel de marketing y ventas, mejor conocido como embudo de conversión. Como ya hemos repasado en varios de nuestros videos, el embudo de conversión tiene forma de embudo porque consiste en tres fases. La primera sería el tofu o top of the funnel. En esta etapa, el usuario tiene una necesidad y hace búsquedas para ver cómo la satisface. En este momento encuentra nuestra marca y se interesa por ella. Después, bajaría al middle of the funnel, conocida como mofu. En este caso, el usuario ya está considerando varias opciones para satisfacer su necesidad en las cuales nos considera a nosotros. En este caso, es importante tratar de conseguir los datos del usuario para así poder establecer una comunicación continuada con él y convencerlo de convertirse en nuestro cliente. En el momento en que nosotros empezamos a tener una interacción con el usuario, este pasaría a la fase bofu, en caso de mostrar interés, que sería bottom of the funnel. Aquí nuestro trabajo es darle un impulso para que se convierta en cliente y se decida finalmente por comprarlo. El Flywheel es un nuevo modelo de marketing propuesto por HubSpot que sustituye al embudo de conversión. En este caso, se propone una rueda con un eje que gira por sí mismo. El Flywheel pone al usuario en el centro, porque hoy en día las opiniones y recomendaciones de los clientes son más importantes que nunca. Por eso, un usuario satisfecho es lo más importante. En torno al cliente tenemos un ciclo continuo de tres fases que se retroalimentan. Atraer, implicar y deleitar. En la fase de atracción, lo que hacemos es generar conversaciones relevantes usando nuestra expertise o experiencia en el tema y generando contenido relevante que responda a las necesidades o inquietudes de los usuarios. En la etapa de implicar, lo que queremos es lograr engagement con nuestros usuarios, es decir, que ellos ya empiecen a confiar en nosotros y empiecen a interactuar con la marca. También, en la etapa de implicar, debemos aportarles soluciones reales a sus problemas o inquietudes a través de nuestro producto o servicio. En la etapa final, la de deleitar, es muy importante que el usuario salga muy satisfecho con su experiencia al haber adquirido nuestro producto o servicio y toda su experiencia a través del Flywheel, para que así nos recomienden y se conviertan en prescriptores de la marca. Además de tener una estructura fija, el Flywheel cuenta con una serie de elementos dinámicos que nos ayudan a entender cómo funciona. El primer elemento dinámico es la velocidad. Cuanto más impulso se le dé a la rueda, más rápido girará. Para aumentar la velocidad inicial, es importante aplicar la fuerza en las áreas donde más impacto tendremos. El segundo elemento dinámico, y que debemos evitar a toda costa, es el de la fricción. La fricción hace que la rueda se haga más lenta y el proceso no sea tan efectivo. Por eso, ahora te voy a dar unos tips para minimizar la fricción con tus usuarios. El primer paso es identificar la fricción. Para saber dónde están los problemas, puedes recurrir a las quejas que obtienes de tus clientes. ¿Dónde encuentran la mayor dificultad al interactuar con tu marca? Puede que ahí esté la respuesta. También puedes revisar las métricas que más te cuesta mejorar a pesar de poner todos los esfuerzos en ellas. Esto también te dará un indicador donde puede haber fricción. El tip número dos es automatizar las tareas repetibles. ¿Cuáles son aquellas tareas que llevan mucho tiempo que podríamos invertir en mejorar la experiencia del usuario? Pues estas es importante ver de qué manera podemos automatizarlas para así enfocar mejor nuestros esfuerzos y darle una mejor experiencia a los clientes. El paso tres es restablecer los objetivos. Muchas veces se genera fricción dentro del mismo equipo si se trabaja con metas distintas. Es importante alinear el enfoque y centralizar nuestra atención hacia la misma dirección. Esto puede ayudarnos a evitar la fricción. Algunos de los modelos que sirven para reducir la fricción con los usuarios son el self-service, es ofrecer la posibilidad al usuario de que él personalice su producto o servicio y lo defina de acuerdo a sus necesidades. Atención al cliente 24-7. De esta forma muestras total disponibilidad para responder a las dudas, necesidades o preocupaciones del usuario en todo momento. Y el modelo Try First. Así le ofrecemos al usuario la posibilidad de probar nuestro producto y que se convenza antes de comprarlo. El tercer elemento es aprovechar las características de la propia rueda. Cuanto más pese la rueda, más inercia generará. Por lo que, si vamos generando velocidad y reduciendo la fricción, más clientes satisfechos se incorporan a nuestra rueda. Y por ende, pesará más y más energía generará. Los clientes también pesarán más cuanto más fidelizados estén. Así que, dicho de otro modo, vamos generando inercias positivas para nuestra marca y haciendo que nuestro Flywheel ruede por sí solo, completando con éxito los procesos de venta. Espero que este video te haya resultado útil y ahora puedas probar el Flywheel para tu estrategia de inbound marketing. Si te ha gustado, dale like y no olvides suscribirte al canal para aprender más sobre marketing digital. Nos vemos en el próximo video. Y, bastante claro el videíto, ¿verdad? Bastante bueno. Porque así como estático, como que no mucho, ¿verdad? Como que no caemos en la cuenta. Entonces, vamos a compartir, ¿verdad? Para si pueden ver este video, ¿verdad? Para que lo puedan ver completa la página. Hay más cosas aquí abajo, ¿verdad? De las que habló la chica del video. Por ejemplo, ¿verdad? Más, más lo que está, lo que está como ahí en el video. Por eso es que lo pasé. Para que lo vean, ¿verdad? Todo esto está escrito. Y abajo, pues, aquí está la chica, ¿verdad? Laia Cardona. Entonces, es un link muy bueno que encontré por ahí, ¿verdad? Me encontré. No sé si hay preguntas, porque vamos a pasar a otro tema en este momento. El de Bayer Persona. Y hemos terminado con, previamente, con lo que es lo del funnel y el flywheel. ¿Hay preguntas o todo está clarísimo? ¿Dudas, comentarios? No sé. ¿Hola? Todo bien, hasta el momento. Todo bien, bye. Perfecto, excelente. Entonces, ¿verdad? Ahora, vamos a, a ver, ¿quién dice? Alguien está escribiendo en el grupo. El Prado Hernández dice, acá está igual en la unión. ¡Guau! Hasta la unión. Ajá. Se ha calmado, pero como que continuará. Promete volver, ok. Reloaded. Excelente. Ok, entonces, el objetivo con la Bayer Persona, el objetivo de esta lección es ayudar a los alumnos a construir los Bayer Persona que aplicarán a su empresa o emprendimiento. ¿Qué es el Bayer Persona, verdad? El Bayer Persona, o Person, como lo quieran decir, es una descripción gráfica del cliente ideal de un producto o servicio en particular, ¿verdad? Entonces, uy, santo poder, esto está grande. Bueno. Vamos a ver, los pilares del Inbound Market. Bueno, Bayer Persona es una descripción gráfica del cliente ideal de un producto en particular. Para construirlo hay que tomar en cuenta datos sociodemográficos concretos e información sobre aspectos como su conducto online. Acuérdense, online. ¿Cómo compran? ¿Cómo hacen? Tienen varias ventanas abiertas. ¿Les gusta ver recursos multimediaicos? ¿Si no es video o no les agrada? ¿Qué les gusta que aparezca un contacto de WhatsApp para hacerlo? ¿A qué horas navegan? ¿Qué horas buscan las cosas que necesitan? ¿En qué momento acuden? ¿Si confían en una página web o en la página móvil? Hay gente que dice, no, está en el celular muy chiquito, yo me gusta verlo en la casa. Todas esas cosas tienen que hacerlo, ¿verdad? Eso depende del tipo de persona o de profesional o de la relación con la empresa que ofrece este producto o servicio. Los pilares del Inbound Marketing están, es crear contenido de valor que despierte el interés de la audiencia a la que queremos llegar. Construir el perfil del buyer persona puede ser crucial para identificar, no solo con las inquietudes, intereses y dolores que pueda tener, sino también, y aún más importante, cómo lo busca y dónde. Es importante escuchar qué es lo que no le gusta, o sea, cómo se siente incómodo. Por ejemplo, no es que a mí me gustaría que saliera las sucursales, ¿verdad? Que me dijera ahí de un solo cómo llegar. Oímos en el video de que al cliente le gusta como ser más independiente y que él solito pueda llegar, hacer las cosas. Hay gente que no le gusta tener el vendedor ahí enfrente, ¿verdad? Que le estén hablando tanto, sino que él decide, él hace y toma el control, ¿verdad? Entonces, si conocemos el dolor o pain, ¿verdad? Que se le conoce de nuestro cliente ideal, entonces conocemos algo muy valioso, ¿verdad? De nuestra marca, todos sabemos, ¿verdad? Así como nos conocemos a nosotros mismos, sabemos, no nos podemos mentir a nosotros mismos. Nosotros sabemos nuestros pros y nuestros contras como personas. Entonces, sabemos exactamente qué nos gusta, qué no nos gusta, por dónde sí, por dónde no. Entonces, las motivaciones para estos clientes, ¿verdad? Para hacer una búsqueda en Google o si está predispuesto a comprar lo que le ofrece la empresa. Entonces, es importante tener una imagen mental de quién es esta persona y para eso hay que reunir muchísima información. Entonces, ¿de qué información estamos hablando? Podemos tener cuatro. La personal, ¿verdad? Aficiones, personas que influencian en sus decisiones, que le hace feliz. Podemos tener testimonios, ¿verdad? En las cosas digitales es muy importante, ¿verdad? Un testimonio. ¿Qué tal si en ese testimonio está hablando una persona que yo no le creo, ¿verdad? Que tal vez yo busco una imagen, ¿verdad? De la empresa y, por ejemplo, imagínense en este momento voy a buscar a alguien que tiene una mala reputación o que por A o por B no es creíble, ¿verdad? Entonces, no, yo a esa persona no le creo. Entonces, le agrega su imagen negativa a la marca. Entonces, tenemos que ver cuáles son los objetivos de esa persona, qué motivaciones tiene, todo, ¿verdad? Conducta online, ¿verdad? ¿Qué redes sociales utiliza? Por ejemplo, si estamos hablando de un adulto mayor, ¿verdad? Si queremos llegar a un adulto mayor para arriba, pues es Facebook. Estamos hablando de un adulto joven, estamos hablando de Instagram. Y las dos son consultas diferentes. No es que todo va a ser video, porque si estamos poniéndonos en TikTok, tenemos que estar publicando contenido a todo momento y estamos en la capacidad de estar haciendo videos diarios o cada dos días o en diferentes momentos del día. ¿Quién va a estar chequeando esas redes? Tenemos un community manager que esté respondiendo. Cuando se venga esa avalancha de comentarios y de cosas, ¿cómo vamos a hacer, verdad? Entonces, si compramos productos online y de qué tipo, dónde buscamos la información, con qué frecuencia lo hace, cuáles son sus páginas de referencias, en qué horas está en línea. O sea, hay gente que en la noche, ¿verdad? Que dicen, no, es que cuando ya todo el mundo se ha dormido, yo puedo, ¿verdad? Al fin, cuando ya se duermen los niños y todo está tranquilo, yo tengo chance, ¿verdad? De ir. Trabajan todo el día en la computadora y llegan a la computadora, ¿verdad? Entonces, sí, yo muchas veces, para mí, hay personas nocturnas y hay personas diurnas. Entonces, tenemos que averiguar eso también, ¿verdad? Luego venimos y decimos conducta laboral, responsabilidad de retos mayores de influencia. O sea, yo no puedo pretender que una persona que tiene una responsabilidad de un puesto gerencial, ¿verdad? O un mando medio, tenga el montón de tiempo para estar en línea. Se supone, se supone, se supone. Entonces, tengo que saber, ¿verdad? Porque el tiempo de un gerente no es el mismo que el tiempo de una persona que está solamente como, que puede tener un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para poder comprar y para poder, este, ver opciones, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero comprar un viaje, ¿qué hace el gerente? La asistente o la secretaria se lo hace. Vaya, entonces venimos. ¿Cuál es mi conducta laboral, verdad? Trabajo en redes, no trabajo en redes. Soy una persona que, mire, yo no me conecto al celular. Soy un médico, ¿verdad? Y no ocupo el celular, no paso todo el día en la compu, ¿verdad? El médico pasa con sus pacientes. Si soy un cirujano, pues no mire el cel, ¿verdad? Menos que esté pendiente de sus cirugías o de sus pacientes. Pero de ahí, ¿qué va a hacer otras cosas? Pues no mucho, ¿verdad? No es lo mismo que el de IT, que él sí pasa o ella pasan conectados todo el día, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que yo no puedo porque no tengo datos. Me conecto ya cuando llego en la noche o cuando tengo el Wi-Fi. ¿Dónde encuentro un Wi-Fi, por ejemplo? Eso es más difícil, ¿verdad? Bueno, relación con nuestra compañía. ¿Cuál es la relación que tiene con nosotros? ¿De qué nos conoce? ¿Por qué nos conoce? ¿Lo que conoce es bueno o es malo? ¿Motivos por los que nos ha contratado o comprado? ¿Cómo nos conoció? Es lo primero, lo que preguntan en las encuestas. ¿De dónde viene? Me dijo un amigo, un empleado, me vieron en redes, otro, ¿verdad? Para conocer qué otra pillas. Este, pues hay tantas cosas que vienen tan extrañas, ¿verdad? Este, que no sabemos de dónde nos conocen, pero nada, es a veces bien impredecible. ¿Qué es lo? Y por ahí podemos encontrar la diferenciación en cosas tan, en cosas que nuestro propio cliente nos puede informar. ¿Qué es lo que valora más de nosotros como empresa? ¿Qué interacción tiene con la marca? ¿Buena o mala, verdad? Bueno, la funcionalidad del buyer persona. Primero es que por el contenido a mostrar a los clientes, esto es el tema y el tono y el lenguaje a utilizar. Usted tiene que decidir si lo va a tratar de tú, si lo va a tratar de usted o cómo va a ser el tono de su producto, ¿verdad? Si es un producto serio, no voy a hablar yo, no voy a hacer una funeraria, ¿verdad? Y estar hablando haciendo changoneta en la funeraria, ¿verdad? O sea, no, es un tema muy delicado, ¿verdad? No voy a lanzar una campaña de irrespeto, sino que voy a ver si lo trato de tú, lo trato de usted o cómo es el trato que le hago. No es lo mismo hablar de una persona, teenager, teenager es un adolescente, ¿verdad? Que a un adulto. Hay gente, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que cuando tiene una posición y ve a estas personas como los vigilantes, las domésticas, las personas de voz, las trata de un solo. Haciendo como una diferenciación como que no importa, ¿verdad? ¿Para qué te voy a tratar de usted si no hay respeto, no? Es muy distinto. También cuando hacemos campañas que entran a otros países, hay que averiguar cómo es el trato. Cómo es el trato de esas personas y cómo están acostumbradas. Hay que estudiar al cliente y cómo llegarle. Dos, tenemos identificados a los principales rasgos personales y los comportamientos del buyer. Las personas ayudan a definir una customer journey o la jornada, ¿verdad? Del cliente y saber qué paso sigue la relación del cliente con la empresa. Un aspecto necesario para las empresas que buscan atraer, convertir y fidelizar. O sea, si yo sé que a una persona, por ejemplo, ¿verdad? Volvemos al ejemplo de la pareja. Si yo sé que esa persona de repente me entero, ¿verdad? Empiezo a conocer todo de esa persona. Bueno, se hace el stalking, ¿verdad? El mendez, la empiezo a stalkear, ¿verdad? Seguir las redes, que si no las tiene privadas puede ver que publica y por ahí pues se puede conocer mucho. ¿Por qué? Mira, hasta la embajada americana está pidiendo redes para autorizar una visa. En entrevistas de trabajo le piden su Facebook. Porque una cosa es lo que usted deja afuera y en el Facebook es otra cosa, completamente distinta. Mucha gente, es más, hay gente que tiene cuatro Facebook o cinco y en las cinco se llama distinto. O sea, es increíble eso, es increíble, ¿verdad? Y usted pone el que más le convenga, ¿no? Como los currículums. Eso es, hay que ver, ¿verdad? ¿Quién somos realmente? ¿Somos esas cinco personas? ¿O quién somos realmente, verdad? Entonces, según eso, pues así nos van a tratar, así nos van a llegar. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que el buyer persona nos da las claves para aclarar los canales de comunicación y la llegada de la empresa. Una clave que ayuda a la estrategia es priorizar unas acciones por encima de otras. Yo puedo conocer varias, ¿verdad? Varias cosas, pero yo, por ejemplo, si estoy interesada en una persona para una relación más allá, yo veo las coincidencias, ¿no? No solo porque hace una cosa yo me voy a volver a esa persona. No, yo tengo que ver en cuál de ellas soy coincidente y ver si son demasiadas diferencias, pues obviamente no es mi buyer, ¿no? Pero si son bastantes coincidencias, tengo que ver cuál de ellas es la más accesible para que yo pueda llegar. Marca la identidad cooperativa de la empresa. No hay que olvidar ver del papel del branding. En los medios digitales, la zona más importante es la esquina superior izquierda. ¿Por qué? Porque estamos en Occidente. Y en Occidente aprendimos desde los cuatro o cinco años de edad que se lee de izquierda a derecha y de arriba para abajo. Por lo tanto, usted va a ver que en la página web, en la parte superior derecha o cuando está escribiendo el URL, el famoso favicon, ¿verdad? El famoso favicon que le aparece en el tab de Google, aparece en esa posición. Y lo primero que usted mira en la marca es eso, el logotipo. Porque es lo primero que usted dice, bueno, yo soy fulano. Su nombre se presenta para que usted subliminalmente en su ojo y en su conciencia, ¿verdad? O sea, tal vez usted no lo hace con la intención, pero el ojo sí lo hace. Empieza a hacer un movimiento circular que empieza en la esquina superior izquierda y empieza a hacer círculos, círculos, círculos. Y lee, ¿verdad? Y de ahí vuelve a ese mismo entorno y de ahí círculos y círculos y círculos. Ese es el movimiento del ojo. Hay mapas de calor que distinguen dónde está su ojo y cuál es la parte más, la parte más importante de una página, tanto en la página, en la página móvil como en la parte web, ¿verdad? Es esa, precisamente. Es esa la que, donde usted va a encontrar la información más importante y el espacio publicitario en esa, en esa parte es más caro. Porque obviamente toda la gente lo va a ver, ¿verdad? Quiero ver un comentario aquí, un chat. Buenas noches, ya pueden estar. Ok, bienvenido, Alfredo. Entonces, ¿verdad? Vamos a marcar esa identidad corporativa de la empresa. No hay que olvidar el papel del branding, es una estrategia de marketing. Si conoces a tu mayor persona, tienes las claves para construir acciones, símbolos y valores para que tu cliente se identifique contigo. Desde el principio, ¿verdad? Que dice la portada de Vogue, la primera portada de Vogue, una reconocidísima revista a nivel mundial, cuando hizo su primer portada en español, puso a Bad Bunny. ¿Y qué puso ahí Bad Bunny? Puso, no porque no te guste voy a dejar de hacerlo. Un mensaje contundente, ¿verdad? Y ya, todo el mundo enloquecido, ¿verdad? Los seguidores de él, ¿verdad? Pero para los que no somos seguidores, pues es un poco chocante, ¿verdad? Es un poco arrogante, es bien desafiante. Es algo que realmente no, ¿verdad? Entonces, venimos a decir, ¿cómo crear una buyer persona? Algunas de las preguntas que pueden ayudar a establecer este perfil son las siguientes. ¿Cómo se llama mi buyer persona? Para empezar, ¿verdad? Si es un producto gringo, pues yo le voy a poner un producto internacional, pues yo no le voy a poner un nombre de acá, ¿verdad? Sino que le voy a poner un nombre, lo identifico como una persona equis, ¿verdad? O un nombre. ¿Cuáles son sus datos personales? ¿Edad? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su modo de vivienda y normal? ¿De qué trabaja o qué puesto tiene? ¿Cuál es su trayectoria laboral? ¿Cuáles son sus responsabilidades laborales? ¿Qué resultados o objetivos debe lograr? ¿Cuál es el impedimento para concretar sus objetivos? ¿Qué dificultades ligadas? ¿Qué resultados o objetivos debe lograr? ¿Cuál es el impedimento para concretar sus objetivos? ¿Qué dificultades ligadas a tu bella persona puede ayudar a resolver tu producto? Yo tengo que saber en qué le resuelvo yo la vida. No en qué se la complico, no solo por vender, sino que tengo que darle una solución. Una solución con mi producto a esa persona. ¿Cuáles son las redes sociales que frecuenta? ¿En qué formato prefiere consumir su información? ¿Verdad? Gente que por más que se le diga, no, es que yo a mí me encanta leer y yo soy de leer en el móvil, no me gusta. Quizá no le gusta porque ya no mira, quizá no le gusta porque le se cansa, quizá no le gusta porque le encanta el olor del libro, le encanta la experiencia de leer. A saber, ¿verdad? Pero hay que preguntarle, ¿verdad? Porque el audio, incluso es más barato, ¿verdad? El formato digital. El audiolibro no se diga, es mucho más barato. Yo leo de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿en qué formas prefiere consumir su información? ¿Qué dispositivo utiliza? ¿Qué tiene? ¿Un Android o un iPhone? ¿En qué voy a lanzar esa app? ¿Verdad? Y si la mayoría de personas son Android, pues ni modo. La primera versión la sacó en Android. Y veo si la sacó en iPhone. A ver, ¿verdad? Pero si me lo están pidiendo, pues obviamente la voy a sacar. ¿De qué manera prefiere que lo contacten? La gente que no le gusta el WhatsApp, que lo están invadiendo. Hay gente que prefiere el correo. No me llame, yo le voy a llamar. Eso significa no te quiero ver. Tiene que ver cómo lo conquista, ¿verdad? Estas preguntas se suelen ordenar en una ficha. Una ficha del buyer persona en función de los elementos clave que ayudarán a determinar el perfil del buyer persona. En esta ficha, ¿verdad? Ya estamos viendo, miren, la fotito, ¿verdad? Una fotito X, ¿verdad? Una X. No ponga a su tía, ni a su primaria, o familiar, ni a alguien que usted cree que se identifica, sino que busque una persona X y póngale. O simplemente solo ponga ahí un, como está ahorita, un ícono, ¿verdad? No lo distingue precisamente por alguien específico, sino que Ana López, ¿verdad? Aunque definitivamente, ¿verdad? Por ejemplo, esta marca del AXE, cuando apareció el AXE y aparecen esos comerciales, ponían a un muchacho joven, conquistador, ¿verdad? Que el efecto AXE dice. Entonces, este sí lo asociaron con características. Muchas personas se identificaron con ese muchacho. Bueno, ahí, ¿verdad? Perfil, nos están dando un perfil demo. Un perfil es un auxiliar común, un o una auxiliar contable. Es una mujer, por lo que veo, graduada en licenciatura en contabilidad. Vive en pareja, pero no está casada. Datos demográficos. Es una mujer de 30 años, vive en alquiler en San Salvador y gana 800, gana bastante, pero es la auxiliar contable. No ganan eso, pero bueno. Hábitos, le gustan las compras en línea. Última compra que compró, una ropa para su hijo. Entonces, ¿y qué intereses tiene? Va dos veces al mes al cine. Yo me gustaría averiguar si compra el dos por uno o si la compra con tarifa completa. Hace gimnasio y es runner. Tiene una cuenta de Netflix. Viene y te invierten una o dos horas en Instagram. ¿A qué hora? ¿Verdad? ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo hace? ¿En qué momento exactamente lo hace? Después de almuerzo, en la noche, cuando ya viene en el bus, tiene carro, no tiene carro. Ajá, retos. Incrementar sus ingresos en un 30% en los próximos dos años. Combinar estabilidad laboral y familiar. ¿Qué la frustra? Poco reconocimiento laboral. Púchica, pero gana bien. Ajá. Está estancada profesionalmente. Pasa poco tiempo con la familia. Tiene problemas económicos. ¿Y cuáles son sus objetivos? En diferentes partes, yo diría objetivo económico, profesional, en varias áreas de su vida, en pareja. Tiene una pareja, ¿verdad? Objetivos con su hijo, sueños. Pero ahí, en general, ¿verdad? Mostrar, montar su propio despacho contable. Ese es el sueño de él. Ana. El sueño de Ana López. Ah, yo busco a esa persona. ¿Existe o no existe? Si es que existe, pues esa persona es la que yo le voy a ofrecer mi producto porque es la que caza. Entonces, venimos. Vamos a ver. Si una universidad tiene que vender un máster en marketing digital, no puede lanzar publicidad a nivel general. Pues estaría amalgazando el dinero, pues llegaría a personas que no les interesa o que no les llama la atención el titular. Por ello, debemos investigar qué necesidades tiene nuestro público objetivo. A nivel de prueba, se podría conceptuar de la siguiente manera. Venimos y decimos ejemplo, ¿verdad? Ese era el ejemplo. Entonces, decimos producto, un máster en marketing digital. Vaya persona, ¿quién es? Los desempleados, ¿verdad? ¿Cuál es el dolor principal? Encontrar trabajo, ¿verdad? Ellos lo que quieren son ingresos. No estar pensando en que van a gastar en estudiar, pero algunos tienen que invertir, especializarse para mejorar su perfil, ¿no? Universitarios, su primer empleo, ¿verdad? Necesitan presentar un buen perfil. Y los trabajadores intermedios, mejorar sus condiciones laborales. No les gusta dónde están y piensan que un máster les va a elevar su... En teoría, ¿verdad? Un máster implica un mejor puesto, ¿verdad? O un mejor sueldo, en teoría. Entonces, esas tres personas son las que están interesadas en teoría. Entonces, venimos y el viaje del comprador, que es la jornada del buyer's journey, ¿qué hacemos, verdad? Las etapas del viaje, está la etapa de descubrimiento, según la flywheel, ¿verdad? La etapa de consideración y la etapa de compra de decisión. En la etapa de descubrimiento, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ahí se hace consciente de sus necesidades. Es decir, ¿qué necesita realmente y por qué? Aquí tenemos que ver que el mercadeo muchas veces hace que yo necesite algo cuando realmente no lo necesito. Eso es algo categórico, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo yo saber para poder implementar sus estrategias efectivamente en esta etapa? Tengo que conocer el problema, dolor u urgencia de mi cliente ideal. Yo sé que está frustrada porque lo que quiere es tener un negocio propio para ser independiente y ganar mejor. Entonces, ¿verdad? ¿Qué hago yo como persona como si fuera yo esa persona? ¿Qué sensación despierto en esas condiciones? ¿Cuál es la urgencia que tengo? Quizá veo que mi hijo va para arriba y a mí no me va a alcanzar, ¿verdad? Porque ahorita está chiquito, pero después va a crecer. Entonces, ¿verdad? Tengo que ver, ponerse en el lugar del cliente, lo va a sensibilizar para que entienda la necesidad humana que tiene con todas las emociones. Ahora, el factor emocional es muy importante en la publicidad. Evocarle las emociones al cliente, ¿verdad? Sacarle, ¿verdad? A que odie o le guste, ¿verdad? Si le gusta, que ponga un like o que de verdad se exprese. La cosa es que hable. Eso es lo importante. Entonces, al causar esta impresión, vamos a hacer que cuando lo mire, ¿verdad? Que ve el anuncio y piense, ¿verdad? Ay, si yo tuviera esto, ¿verdad? Si yo ya hubiera terminado este más. Ya, y se ve, ¿verdad? El sueño. Ya se fue la mente, ¿verdad? Entonces, ahí es verdad, despertamos algo en esa persona. Hacemos que reaccione y nos adelantamos nosotros para decir cómo vamos a hacer que esas acciones sean efectivas en esta etapa. Entonces, vamos a saber que todos los contenidos van a girar identificando a esos síntomas y a la definición de la necesidad de manera de que esa persona diga que usted le haga ver, pues. O sea, por ejemplo, tengo bajas las ventas o tengo visitas en mi página web, pero no vendo nada. Entonces, este, si usted tiene ese problema, entonces tengo que averiguar por qué, ¿verdad? Tengo que averiguar por qué. Si usted ve que la persona, pues, no responde, no es con usted, ¿verdad? Hay indiferencia o algo pasa, ¿verdad? Entonces, hay que averiguar el por qué. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre hay un por qué. Siempre hay alguna sensación que tenemos que mejorar. En la consideración, ¿verdad? Luego que ya hicimos que el cliente se concientice del problema, nos preguntamos qué contenido le puedo yo ofrecer para aprovechar la decisión de compra. O sea, esa persona decide, ah, no, yo tengo que estudiar algo. Tengo que mejorar mi perfil profesional y eso solo lo puedo adquirir mediante un diploma. Diploma que certifique que yo estoy capacitado para tener mejores cosas. Entonces, ahí está el cliente. Ya evaluó, ¿verdad? Ya dice los pros y los contras. Los pros y los contras. El pro, voy a mejorar, ¿verdad? Y los contras, no tengo tiempo, tengo que dedicarle a mi hijo, tengo que gastar en esto, en lo otro, quizás no me alcanza. Entonces, está viendo los pros y los contras. Entonces, viene usted, ¿verdad? Y le va a mandar un e-book, un pensum digital, en el cual, ¿verdad? Va a mandar estrategias más eficaces del inbound marketing con este contenido, ¿verdad? Para poder engancharlo. O sea, para que ya se meta, ¿verdad? Para que ya casi que meta la cara dentro de la computadora y ya vea qué hay dentro de lo que, en apariencia, le hizo pensar. Entonces, en esa etapa también podemos considerar los white papers, ¿verdad? Que no sé si sabe qué son. Son archivos como más serios, ¿verdad? Que le describen a nivel informativo qué es lo que contiene. Ya no hay tanto como color, publicidad, video, nada. No es tan actuado, sino que ya es en sí qué es lo que contiene. El pensum, modalidad de pago, cuántos créditos por cada materia. Todo, ¿verdad? La información tal cual es. Entonces, también le puede ayudar a un webcast, un videíto, ¿verdad? Que le explica a algún alguien que ya se graduó y que dice lo que logró, ¿verdad? Pues, una experiencia de vida. Eso es algo muy formal. Un podcast también puede ser, ¿verdad? Un podcast de media hora donde se habla de todo el tema, ¿verdad? Qué significa tener una maestría y cómo ayuda, ¿verdad? No sé, algo muy importante. Pero la cosa es que enfoque en todo sentido experticia, ¿verdad? Gente que le está hablando de cosas que no son mentiras, que no le está solo por venderle, ¿verdad? Sino que alguien que de verdad le dé una base sólida y seria a lo que usted le está diciendo. O sea, que lo respalde. Eso es lo importante. Y en la etapa de decisión de la compra, ¿verdad? Esto es una estrategia mucho más directa. Ya está convencido que lo necesita. Ya vio los pros y los contras. Ya le mandé la información de respaldo. Pero aún así yo no le puedo decir, aquí está, compre, ¿verdad? No funciona de esa forma. Sino que en esa etapa vamos a generar un contenido exclusivo. O sea, ya solo para darle, como dicen, el último toque, ¿verdad? Para que caiga. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decir casos de éxito y testimonio del cliente. Mire, este es un exalumno de nosotros y hoy está en esta situación, ¿verdad? Y es un caso exitoso. Entonces, le va a hacer una demostración, una consultoría en viva. Mire, véngase. Le voy a dar una clase demo, ¿verdad? De 15 minutos. Para que usted vea el entorno virtual, ¿verdad? Este le voy a dar un usuario. Así demo para que usted se meta al instituto, universidad, lo que sea. Virtual, para que usted vaya como que usted visita. Visita el espacio físico y entra a todas las aulas y mira. Ah, mira, son espaciosas, tienen pantalla. Todo, ¿verdad? Lo que le van a ofrecer. El título, ¿verdad? Sí le ofrecen doble titulación. Este es un título internacional. Bueno, todo lo que le vayan a decir. Ahí usted viene y se luce, ¿verdad? Se luce. Se luce con todos los, con todas las monerías que usted le puede mostrar. Y entonces, si se logra desarrollar todas esas tres etapas de manera efectiva, el cliente va a terminar comprando, ¿verdad? Va a decir, no, definitivamente sí. O sea, esto es lo mejor que puedo hacer. Y ellos son mi opción. Entonces, el marketing es cuestión de personas y resultados. Así que después de esa decisión, es importante concentrarse en repetir el resultado con los clientes ya adquiridos para aumentar el valor mediante la fidelidad. O sea, con los clientes ya adquiridos, viene usted y, qué sé yo, ahorita quizás están en marketing, pero de repente van a decir, chicas, si necesito inglés. Yo vi que Claudia estaba ocupando un montón de palabras en inglés y yo nada, no entendía, ¿verdad? Saber, necesito inglés, ¿verdad? Pero yo ya sé, ¿verdad? Que ahí también dan inglés. Voy a ver, voy a pedir que me den el prospecto de inglés. Por ejemplo, ¿verdad? O decir, voy a terminar el nivel 3 del diplomado que me están ofreciendo, ¿verdad? Porque veo que sí, me están enseñando un montón, ¿verdad? Yo necesito hacerme más que con, pues, está bien, ¿verdad? Y todo lo que se logra. Va, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el inbound y el outbound marketing? Vamos a ver estas diferencias. En definición, tal cual, ¿verdad? El outbound marketing se centra en la marca y el producto en mostrar sus características y bondades. Busca e interrumpe al cliente cuando no ha solicitado esta información. O sea, que de repente aparece esa ventana emergente, ¿verdad? Que ¡pum! Ya pasaste tú como aparece el McAfee, ¿verdad? Que creo que ayer me apareció, ¿verdad? Y que me dice, estoy corriendo el antivirus y a mí, pucha, estoy en clase, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Yo no llamé a nadie que me viniera a explicar McAfee, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esta posibilidad que me puede interesar? Pues yo le di cerrar de un solo, pues, porque el contacto frío, o sea, no le importa en qué estoy yo y me interrumpe. O sea, sinceramente, ni le interesa si me agrada o no me agrada lo que me está ofreciendo. Obviamente me va a caer mal, ¿verdad? Entonces, el inbound simplemente está centrado en el usuario y el cliente potencial y el cliente es el que manda, ¿verdad? Se trata de ganar su interés, su confianza, ofreciéndole contenidos estrella relevantes, algo que de verdad le interesa. Tenemos las características, ¿verdad? Del outbound centrado en el mercado, en el producto, es intrusivo, no es hipersegmentado, ¿verdad? No tiene un montón de variables. Contacta a los clientes en frío, o sea, no les interesa. Tiene e-mails que son spam, empuja al usuario, o sea, es como que quiera o no quiera lo vas a hacer. Utiliza medios como la radio, la TV, los periódicos y la revista. Estos son publicidad tradicional. En cambio, el inbound marketing, ¿qué hace? Está centrado en el cliente, es permisivo, o sea, le pide chances y como que, ¿en qué momento te puedo contactar? O sea, te puedo contactar por WhatsApp, ok, no, por e-mail, por un e-mail te puedo mandar cada cuánto te puedo mandar este e-mail, cada semana, cada 15, cada mes, ok, pero lo importante es que diga que sí. Quiero ver, ¿quién me dice chat? Outbound sería más el vendedor, ¿verdad? No, esto es el mercadeo en total, o sea, acuérdense que una cosa es ser mercadeo y otra cosa es vencer ventas. Entonces, es muy distinto, muy, muy, muy distinto, son departamentos diferentes. Entonces, viene y aquí el vendedor es como que bien intangible, ¿verdad? Es intangible, es prácticamente una computadora a la que está hablando, o un chatbot, por ejemplo, como los que atienden servicio al cliente, ¿verdad? Entonces, él se ha visto que quiere, ¿cómo te puedo ayudar? Él quiere más información, le dice, un robot no es ni siquiera nadie que aparezca, y aún así eso podría ser un inbound, porque por lo menos es 24-7. Una persona física en real no va a estar a esa hora, ¿verdad? Sino que va a buscar un horario de oficina para atender. En cambio, el chatbot está a las 2 de la mañana, si es posible. Bueno, entonces, en el inbound tenemos, se auxilia de las estrategias de SEO, que no ocupa el outbound, se ocupa el blogging, ¿verdad? El blogging, ya lo vimos, ¿verdad? La estrategia del blog, que es ir a ver en páginas qué se habla, qué se dice, qué encuentro del producto, ¿verdad? Ahora, atrae al usuario, utiliza el internet y sus diferentes plataformas de anuncios. Todo lo que esté en internet, ahí lo va a ver, pero todo, en todo lo puede ocupar usted, ¿verdad? Entonces, quiero ver que siguen. Tenemos la 3. Terminamos, chicos. 8.58. Por ahí vi cierta duda, ¿verdad? En la parte del vendedor. No. Ahorita no hemos llegado al vendedor. O sea, el vendedor es prácticamente ahorita, ¿cómo le puedo decir? En la página de esta, del click, te les mostré, ¿verdad? Esta página. Yo la publiqué ahorita en WhatsApp y ya vi que me han dado dos likes, ¿verdad? Y un corazoncito y un like. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? En ese sentido, ¿verdad? Yo publiqué un link y ahí es como que publicidad, ¿verdad? Ellos a mí no me están pagando, ni sé yo quién son, ni nada, ¿verdad? Simplemente vi que su contenido era muy bueno, resumido, que habían imágenes, ¿verdad? Hay gente que es más, acuérdense que hay tres tipos de personas. La visual, la auditiva y la sinestésica. ¿Cómo usted va a estimular esos tres tipos de clientes a nivel virtual? La visual, la visual, imágenes, ¿verdad? Hay gente que una imagen y se le acuerdan de los colores, ¿verdad? Y las figuras. El auditivo, un audio, ¿verdad? Para eso está el video, para que oiga. Tal vez no lo está viendo, pero está oyendo. O un podcast, un podcast, ¿verdad? Mucha gente, el YouTube es un medio visual, pero hay gente que solo lo está oyendo, que no lo está viendo. Y también está la parte del kinestésico, ¿verdad? Que ese es que hay que hablarle, actuarle, hay que hacerle todo el show, ¿verdad? Todo el show en la publicidad. Porque si no es así, se aburre y se va. O si no, se distrae. O no entiende. Si no es todo así como bien actuado y bien. Piensa en esas personas, ¿verdad? Piensa en esas personas que son visuales. Va a tener la cabeza viéndolos fijos. Auditivos, va a tener un poquito girada la cabeza de manera que usted piensa que está distraído. No. Gira la cabeza porque pone el oído con el que más escucha. Gira la cabeza por eso, no es porque no le interese. Y el tercero, el kinestésico, que usted tiene que estar moviendo las manos, sonriendo, haciéndole gestos, porque eso lo entretiene. Y eso es lo que le gusta, ¿verdad? Así que usted tiene que saber que esos tres tipos de clientes existen. Hay uno que va a querer hablar con un bot. Hay otro que no, que va a decir, no, yo quiero hablar por teléfono. Porque quiero oír que hay un humano de verdad detrás. Que me está dando esa información para creerle. Y el otro que tiene que ir a la tienda, ¿verdad? Porque si no va a la tienda, no le parece, ¿verdad? O los bancos, por ejemplo. Hay gente que le gusta el chat. Hay gente que lo odia al bot, ¿verdad? Hay gente que quisiera seguir hablando por teléfono con alguien. Y hay gente que no, que siempre va al banco. A pesar de todo lo que hay ahora para acercarse al cliente, prefieren siempre ir al banco. Siempre, ¿verdad? A pesar que sea algo que pueden resolver en línea, siempre van a ir al banco. Toda la vida. Porque no confían de otra manera. O no la conocen, o no se sienten capaces, ¿verdad? Por ejemplo, un senior, ¿verdad? Casi siempre la mayoría de seniors no tienen celular. Por alguna razón, ¿verdad? Entonces ellos siguen con la tarjeta de banco. Siguen con la forma tradicional de hacer sus operaciones bancarias. Y van al banco. Van al banco, ¿verdad? Estaba oyendo una chica que se llama Carrot. En Facebook. Una niña de... Es una influencer de México. Que tiene el pelo así rojo. Es pelirroja ella, ¿verdad? Entonces ella se ha puesto Carrot. Y ella es una coach emocional. Y presentaba la historia de que le decía al papá. Papá, ¿por qué? Porque fueron al banco. Y le dice, papá, pero habiendo tanto. ¿Por qué seguís yendo al banco? Cuando tan fácil que en el celular te puede salir y no perder el tiempo. Y todo lo que te pasa y todo esto. El papá le explicó. Hija, cuando yo voy al banco. Me encuentro... Ya me conocen. Me saludan. Me dicen mi nombre. Porque siempre he ido al mismo banco toda mi vida. Tengo más de 20 años de ir al mismo banco. Me encuentro fulano, azutano, amengano. Me viven cerca. La vez pasada, pues ahí el cajero, ¿verdad? Que me conoce. La vez pasada chocamos con tu mamá, ¿verdad? Y tuvimos un problema y él se acercó y como sabe quién soy, me ayudó y nos llevó al hospital. O sea, realmente no es el banco en realidad lo que le interesaba, sino que interactuar con la gente que él conoce, en la que confía. Es un medio social por el que hace, por el que va al banco. No es tanto si le sirve o no en la transacción bancaria, sino que porque ve a la gente que siempre ha visto toda su vida. Para la gente senior es muy importante el contacto humano, el saber que todavía siguen vigentes y que todavía pues tienen habilidades y que pueden desempeñarse por sí mismos. Muy distinto al joven, el joven quiere demostrar que todo lo puede hacer, que todo lo sabe hacer y utiliza los medios más factibles para hacer la vida más rápida y no le interesa. Se está perdiendo mucho el contacto humano. Es muy diferente la mentalidad de un senior a la mentalidad de una persona joven. Yo cuando vi ese podcast me quedé, o sea, sí, tiene razón, tiene toda la razón y demostraba el por qué el papá prefería ir al banco y no hacer sus transacciones en el teléfono. Esa es la información que una persona de mercadeo digital tiene que conseguir. ¿Cómo hago que este señor no obligarlo, verdad? Pero sí, o sea, saber que mi audiencia en muchos sentidos posiblemente un senior no lo va a hacer. No lo voy a poder tomar en cuenta. Habría que ver, verdad, a quién voy a ir dirigido. Si estoy vendiendo un glucómetro, por ejemplo, ¿quién lo va a comprar? Si el hijo de ese senior o cómo lo, cómo voy a llegar a ese senior si no tiene un celular. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a llegar al médico para que el médico le diga, oiga, compre este glucómetro, es bueno. ¿Cómo voy a hacer, verdad? ¿Cómo lo voy a encontrar? A ver, preguntas. Ya el 3 ya es examen. Este es examen, laboratorio 3, verdad, que va a incluir, me imagino, el inbound, outbound y el buyer persona, que son los últimos dos temas que hemos visto. Y ya este siguiente es la sección 2, que la vamos a empezar el 1. ¿Preguntas, comentarios? Licenciada. Oli. Sí, este, hay algo que siempre a mí me ha llamado la atención, este, en cuanto a esto de utilizar bastante diferentes medios, pues, para poder llegar a las personas y ofrecer los servicios y productos. Pero hay algo que, digo yo, no sé si tendrá funcionamiento, y lo siguen utilizando las empresas, que es, por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, en las empresas eléctricas o de agua, bueno, las telefonías ocupan esto de que te mandan al WhatsApp. Ajá. Y, pero, ahí hay alguien que, ya con respuestas predefinidas, no es una persona la que está respondiendo. Ajá. O sea, supuestamente, según las consultas, así suenan las respuestas y así van diciendo. Pero, hay ciertas cosas que se necesita como aclarar para poder hallar la respuesta de lo que necesita el cliente. Ajá. O, pongamos de internet. Ajá. Y viene la empresa y le pone, mire, en WhatsApp le resolvemos. Y ahí uno va hablando y él empieza, si tu problema presiona uno, si tu problema es este, pues, marca el dos, si tu problema es este, pues, y así, ahora, digite el número de tu código, digite y empieza, y uno va a digitar. Y llega un momento en que quizás el tiempo se acaba, dice, este, si, si no responde en tanto tiempo se va, este chat se va a cancelar. Ajá. Entonces, al final de cuentas, imagínense, si uno que conoce, pues, maneja estos medios, estas herramientas, y las personas que no los manejan, yo siento que esto, al final de cuentas, no viene a solucionar ni a dar una, acercar más al cliente. Porque, vaya, por ejemplo, yo antes utilizaba eso, pero no me resolvían nada, más con las tarjetas de débito, de crédito, no resolvían nada. Entonces, yo no las utilizo, por más que me digan, mire, ahí está nuestra línea en WhatsApp, sí, pero ¿quién me contesta? No me dicen quién me contesta, solo me dicen, no, ok, ahí le van a ir respondiendo. Yo no las utilizo, por eso. Otro, cuando usted llama, el famoso, cuando es bienvenido a la empresa tal, por favor, marque uno, por favor, marque dos, yo lo que quiero es hablar con alguien, para exponer el problema y que me dé una solución. Pero si toda la llamada es estar marcando uno, dos, y después se te olvidó cuál fue la primera que te dijo, y la llamada se corta, hay que volver a marcar. Entonces, por otro lado, yo siento que muchas personas no utilizan esos medios. Y si los utilizan, quizás son raros. O no sé, pero veo hoy, por ejemplo, nada más hoy, yo veo los bancos más llenos de personas y están las herramientas esas. Entonces digo, ¿qué pasa acá? ¿Son buenas las herramientas esas? ¿O es que la gente no les entiende? ¿O haya más facilidad en resolver la problemática yendo a las sucursales? Porque... Ahí hay dos cosas. Todo lo que usted me está diciendo se llama automatización, que existe desde que el teléfono, desde que empezaron a dirigir las llamadas a diferentes departamentos según el teléfono, pues empezaba a seleccionar a qué área de la empresa había. Ahora esto se ha convertido en un chat, ¿verdad? En un chat que sí saludan. Ahora el mercadeo también influye ahí, ¿verdad? Con los copies, porque es cierto, ¿verdad? No es lo mismo que le diga, hola, soy fulanita, soy cortana, ¿verdad? Como parece el de Microsoft. O soy Siri en Apple. Soy Siri, ¿cómo puedo ayudarte? Entonces ahora ya le dice, hola, soy fulanito de tal, bienvenido a banco no sé qué, ¿verdad? ¿Y cómo le puedo ayudar? Todos estos datos que usted me está diciendo son datos que eventualmente, cuando el ejecutivo le conteste, le va a volver a preguntar. Entonces ya las tiene prepopuladas para que en estrategia de servicio al cliente ya le aparezca en la pantalla esa información y ya sepa con quién está hablando y ya tenga como un perfil antes de que conteste, porque si no se lo va a preguntar a usted. Y se puede crear la sensación de que ni sabe con quién está hablando, ¿verdad? O ni conozco. Licenciada. Perdón, ahí que le interrumpa. Pero ese es cuando empiezan, que le piden la información y sabe uno que va a hablar con una persona. Pero dicen, ¿cómo es? Ha automatizado tanto que ya no le conteste a una persona. O sea, todo se va resolviendo dependiendo de lo que uno va respondiendo y todo, supuestamente. Pero al final de cuentas no hay una respuesta. ¿Y por qué le digo yo esto? Porque ya me ha sucedido. Por ejemplo, le voy a contar algo chistoso que nos ocurrió. Estábamos con unos amigos y me dice, mire, aquí hay que, que, en Papayón, este, está esta pizza, está, y dice que, que vale tanto si la pedimos en línea. No, si la pedimos online. Va, entonces pidamos, ya marcamos y todo y empezó a acabar la automatización. ¿Qué es esto? ¿Qué no sé qué? Y empieza a decir, si quiere que usted le llevemos la pizza, pues, regístrese. Va, y empezamos a registrar. Digital Doe, ya, meter el Doe. Y mire, y empezamos, ¿no? Llevábamos casi media hora metiendo datos y le digo yo, mejor llamemos por teléfono, vamos a traerla, le digo, ¿por qué no? Que estamos haciendo todo eso. Y se nos, y la otra es que, como que se cayó el sistema o no sé, se remisa nuevamente y empezamos nuevamente. No, mejor llamemos. Y entonces llamamos y le digo, y me dice la persona, mire, fíjense que estamos pidiendo esta pizza, de estos ingredientes y esta, ah, sí, pero eso solo es online. Pero fíjense que, preferimos hacerlo así por teléfono porque online, no, a ver si ahí nos pide hasta la magnífica y nunca terminamos de llenar datos. Y solo se puso a reír la persona y me dice, permítame, vaya, dígame cuál es su, entonces fue más rápido que esa automatización que al final de cuentas no nos resolvió lo que queríamos. Pues sí, pero aquí me está hablando de dos áreas diferentes de la empresa porque una cosa es el cliente, acabamos de ver ahorita y otra cosa es ponerse en el lugar, también hay que, como mercadeo, hay que ponerse en el lugar de la empresa. O sea, yo estoy teniendo ese gran embudo, ¿verdad? De ese montón de clientes que me hablan por teléfono y tengo esas colas de tu número de espera, Tigo lo hace, o sea, tu número de espera es él y le pone 35 y ahora ya le preguntan para que no estés operando, te vamos a llamar al número que nos están llamando y para que no perdas tu número en la cola, pero te vamos a llamar. O sea, ahorita yo le digo, El Salvador está bien, pero la automatización, perdón, licenciada, yo siento que la automatización tiene bastante este vacío ahorita, porque en realidad en un 100% no está resolviendo, digamos, mi venta. Digamos que yo tengo una empresa y yo pongo la automatización, quizás pueda vender un 25%, pero lo que yo quiero vender quizás lo vendo más rápido cuando yo hablo con el cliente y lo ofrezco y quizás le meto hasta más. No necesariamente. La automatización, la automatización no me permite eso porque yo, bueno, yo he sido parte de que lo he utilizado y para mí siento yo que en vez de hacer las cosas más rápido es más engorroso. Pero ahí se está olvidando de algo en lo que tiene que ver mucho mercadeo. O sea, toda esa información que queda escrita y que queda en forma digital para que la quieren. O sea, volvamos un poco, investiguemos un poco más de la parte logística. Todo eso queda en métricas y todas esas preguntas son las que mercadeo empiezan a ver de qué quiere. Ah, mira, pregúntale eso, pregúntale esto porque de ahí salen las métricas y de ahí salen las encuestas y de ahí sale toda esa información que por querer obtener tanta información del cliente para saber a dónde pegarle es que se está volviendo tan engorroso que el cliente ya la venta queda hasta el final, ¿verdad? Sí, correcto. A mil preguntas. Cuando ya termine de llenar uno de eso, licenciada, ya mejor ni pide lo que va a comprar. Precisamente los filtros, ¿verdad? Esos son los famosos filtros porque empieza a depurar, ¿verdad? O sea, yo no voy a tratar igual a un cliente que tiene una tarjeta dorada al que tiene una tarjeta normal clásica. No voy a tratar lo mismo al Black, ¿verdad? Que tiene un límite de cinco mil dólares a uno que solamente tenga seiscientos. Ahí empezamos a discriminar, ¿verdad? Sí. Esa es la verdad de que mire, deme su nombre, deme aquí, deme el Dewey, los cuatro números de la tarjeta, cuando vence y ahí ya tiene prepopulado. Es lo mismo que hace el kiosco cuando yo llego a pasar al banco, ¿verdad? Es lo mismísimo, solo que ahí es más engorroso porque usted está solo y no siente el contacto humano. Entonces, siente como que yo estoy solo haciendo algo que nadie está atendiendo. O sea, hay que, esas, la humanización, ¿verdad? De esos sistemas está como ahorita en desarrollo en el país, todavía no hay encontrado cómo estar definitivamente en el, en el, en el, porque sí, o sea, hace diez años, o cinco, más que todo, la, la queja era, pucha, apasiona ahora, esperando en el teléfono y Tigo nunca me contestó. Ahí no contestaba nadie, ni humano, ni robot, ninguno de los dos. Y usted nunca lograba entrar y cuando venía a entrar la llamada era el teléfono de discriminándolo, ¿verdad? Para que al final usted nunca llegara al departamento que necesitaba. No sé si oyeron en algún momento una campaña que decía venganza contra Movistar y empezó a aparecer en redes, ¿verdad? El audio. Venganza contra Movistar porque Movistar tenía una discriminación de llamadas increíblemente terrible, o sea, horrible. No se, nunca se podía conseguir nada ahí. Entonces, ahí es donde como mercadeo, ¿verdad? Tenemos que saber tres preguntas y todavía se le pregunta, ¿tenés tiempo para contestarme unas preguntas para atenderte mejor? Sí, le dice el usuario, o no, ni modo. Ya no lo contestaron, ¿verdad? No nos dijeron nada, pero sí, en esas automatizaciones se está perdiendo el proceso y se está llegando a que por llenar esas informaciones para conocer al cliente, las automatizaciones están cayendo en engorrosos procesos, pero hay que llenar métricas. ¿Y cómo agarra si en el momento que, en qué momento del día usted agarra a ese cliente? O sea, llamo, voy a aprovechar en el momentito que lo tengo, ¿verdad? Para sacarle toda la información. Entonces, caemos en eso, ¿verdad? De que le, le, lo atiburramos de preguntas y de cosas que a mí sí me sirven como empresa. Yo como empresario sí necesito eso, pero al cliente no le interesa que le estén preguntando tanta carambada. O sea, esos formularios, correcto, esos formularios, ¿verdad? Donde, donde uno le preguntan, o sea, hasta la magnífica de, de, sobre todo los de gobierno, ¿verdad? Que son los peores, donde le piden a uno hasta, ¿qué? O sea, mil carambadas o que la, o que, o no funcionan, ¿verdad? No nos dicen ni siquiera cuando le doy a enviar, me dicen, gracias, alguien te va a contactar en 24 horas. No le dicen nada a la gente, nada, ni siquiera un gracias y eso también es mercadeo. Es una página de respuesta, se llama eso, informática, ¿verdad? Que le diga, gracias por tu información, estamos trabajando para servirte mejor. En 24 horas, uno de nuestros agentes se va a poner en contacto contigo si este periodo pasa, pues ahí, ¿verdad? Pues no, no empeces a llamarnos creyendo que no nos importa, ¿verdad? O que no te vimos o que no sabemos que estás ahí, sabemos, tu opinión cuenta, todo el, todo el, todo lo que se le dice, pero por lo menos que alguien diga algo, que alguien conteste. En eso estamos tratando de humanizar la experiencia, ¿verdad? Eso se llama, ahora ya es el Customer Experience. Correcto. Lo último, licenciada, que también, este, tomando en cuenta todo eso, porque digo yo, vaya, yo estoy pensando en mi empresa o estoy pensando en lo que yo voy a ofrecer. Yo quiero ver cómo llego al cliente, pero también hacer el camino fácil al cliente, pues, porque de nada sirve que yo tenga bien bonito o que mi computadora no más caiga la llamada, recoja, tal vez tome la foto, escuche la voz, reconozca su voz y todo eso, tenga todo eso, pero al final de cuentas solo voy a tener una vez ese cliente y puede ser que ya no vuelva a llegar porque sintió muy engorroso o muy tardada la forma en que se le fue atendido a través online o a través de vía telefónica. Lo otro sería que buscar un método un poquito más factible o diferente para obtener esta información. Me gustó algo una vez que sucedió, me parece que fue un restaurante ahí de San Salvador cuando empezaban esto de los famosos, no sé si se acuerda que ya estaba Pueblo Campero, Campestre, en eso vino KF Kentucky. Entonces, pero me gustaba eso que llegaba, lo pasaban, bienvenido, ¿cuál es su nombre? Ah, qué bueno, bienvenido y le anotaban su nombre. Ya cuando iban a la mesa mire, por cuestiones de que vamos a pedirle unos datos y ya le pedían los datos mientras estaban sirviendo y alguien estaba anotando. O sea, eso lo hacían. Esa información al final ellos la tuvieron y tuvieron de cuántas miles de gente que llegaron ahí y se la dieron de forma digamos amable. fue diferente. Ahora, ¿qué pasa ahorita contigo? Contigo, por ejemplo, o con un claro. ¿Cuántas veces he llenado yo un formulario de mi producto o de lo que yo estoy refiriendo y le doy toda mi información? Cuando vuelvo a llamar, me vuelven a pedir nuevamente todo y me vuelven a actualizar datos. Y no sé si a usted le ha ocurrido eso. Vuelve a llamar por un problema. Mire, para la intención de edad. La gente en la misma llamada pero volvámonos del otro lado. Pensemos del otro lado. O sea, ¿para qué sirve esa información del lado de la gente? Pero vamos a esto. O sea, si ya tienen mis datos, ¿cuál es la referencia de estar preguntando una y otra y otra vez? Cuando ya tienen mis datos. Por ejemplo, con mi correo electrónico. Ellos ya saben que mi correo electrónico ahí recibo las facturas. Pero siempre me preguntan. ¿Cuál es su correo electrónico? Ya le digo un correo electrónico. Ah, va. ¿Ahí se recibe la factura? Sí, ahí se recibe la factura. Ah, va. Gracias. Bueno, puedo hablar más tarde, media hora después y me vuelven a preguntar lo mismito. Sí, pero ¿sabe cómo se llama eso? Ajá. A nivel informática se llama autenticación del usuario. Eso es un proceso legal que hace la burocracia de este país y en varios países hacen eso. Que al nomás entrar la llamada, eso hasta en Estados Unidos se hace. Es lo primerito que sé porque usted es seguridad de datos. O sea, usted no le va a empezar a hablar a nadie de nada si usted no verifica que es la persona correcta. Es más, o sea, bueno, le voy a decir, yo fui agente para Choice Hotels que es la cadena de esta de, no sé, de Comfort Inn y todo eso. Está en el programa de puntos y una vez me llamó una señora que se oía que llevaba al perro a los niños, iba en medio de la noche escapando de violencia doméstica. El dueño de la cuenta era el esposo. Tenía millones de puntos el señor que le hubieran garantizado por lo menos una semana de estadía gratuita con ella y sus hijos y yo sabía lo que estaba pasando y soy una mujer pues o sea, me sentí identificada con la pobre señora y ¿qué pasó? Lo siento señora, si usted no es la titular de la cuenta yo no le puedo dar esa noche. No puedo hacer nada por usted porque el programa estipula las bases legales en la cual si yo no identifico que el dueño y me dice sí, puedo, este, sí, puedo dar la noche, sí, yo lo autorizo porque soy polano de tal, porque este es mi código, porque este sí y los diferentes filtros que autentico la llamada legalmente lo que está haciendo es un fraude porque le está dando sus datos a una persona que no le corresponde. Entonces, no me pueden decir nada si no están hablando con la persona correcta y eso es en cada llamada porque en cada llamada es una persona distinta, no es que hay que como el otro puso que es y qué tal si el otro se equivocó y no es esa persona lo que está hablando. ¿Qué tal si hay varios en la cuenta o algo así? No sé, algún error en ese aspecto y me comparten información crediticia importante. Ese es el problema, es la autenticación porque yo le dije señora, discúlpeme, yo no puedo darle ninguna noche gratuita porque el titular es su esposo y si él no me da un permiso donde yo diga aquí el fulanito fue el que llamó y dio permiso y la señora se puso a llorar y me dijo esto es una emergencia, estoy en este caso, estoy escapando y con todo el dolor de mi alma se lo tuve que decir y hay unos, hay unos párrafos que uno tiene que repetir al pie de la letra y hay un control de calidad detrás que escucha esa llamada porque le dice por motivos de calidad esta llamada está siendo grabada porque esas llamadas son grabadas y si escuchan que yo le solté información a una persona que no era el cliente autenticado créanme que hasta echan a la gente y le bajan los puntos a mí me da no sé qué cuando cuando esto se entran porque yo sé lo que significa para ellos en ese aspecto a veces una tontera de un cliente les hace perder un bono de un mes que ha sido peleado que ha sido muy difícil obtener entonces esto corresponde a un marco legal cada vez que le piden la información es para verificar véalo del otro lado o sea que chivos siempre están atentos que a nadie le dan mi información siempre tengo que ser yo para que me compartan todo lo que lo que pasa o sea por eso le piden tantas cosas o sea si es engorroso pero viéndolo del otro lado o sea qué bueno que se preocupen porque no le están compartiendo mi información personal a cualquiera sino que saben que si le están compartiendo es a mí a quien le interesa pues aunque sea una cuenta compartida verdad aunque sea que mi esposo también tiene firma o mi esposa o mi socio o lo que sea pero hay un hay un marco legal que hace que a nivel de procesos bancarios usted no le puede compartir información a nadie que no sea el titular de la cuenta igual lo hacen en ventanillas usted tiene que ser el representante legal si es una empresa y no le sueltan dinero si usted no firma no muestra la escritura de constitución de la sociedad no le suelta nada el banco no le suelta nada o sea esos son procedimientos legales por lo menos en los bancos eso sucede verdad por eso es que tienen que autenticar en cada momento que es usted su número de teléfono toda la información y si falla un filtro uno uno que por ejemplo le puso en la dirección o no sé algo que informó y dice no este le pueden preguntar su anterior trabajo y yo no actualicé los datos y digo el otro no, no me coincide no le atienden porque no es usted no es usted punto tengo que ir a actualizar los datos en el banco y poner mi información para que sepan que soy yo en realidad póngase en ese o sea si yo solo llamo y digo mire necesito la información de tal cuenta y no verifica que soy yo cualquiera tiene mi información pero licenciada pero hay muchos que obtienen la información de nosotros y no son no son este o sea nosotros nos actualizamos por ejemplo le hice la mención la vez pasada de lo que me sucedió en el banco y a mí los cuatro bancos sabían la situación o sea sabían mi número de cuentas sabían todo y quién les actualizó yo no les actualicé entonces como que hay una dualidad ahí como que no se complementa hay vacíos en la calle de El Salvador ajá correcto entonces tal vez en la cuestión bancaria si yo le ahí se lo acepto y todo pero hay otras instituciones que son más de servicios de productos donde creo que bueno Tivo ha mejorado un poquito pero había veces que Tivo a veces mejor mejor me se iba uno a donde estaban los empleados y aún llegando los empleados era bien pedante a veces que los recibían ahora usted váyase siempre a la estructura de la empresa y vaya a preguntarse o sea cómo es que todo esto funciona cuántos vacíos legales hay y qué procesos son los que ellos siguen que tienen que respetar para poder este a un agente de call center que le van a decir correcto por más que le digan o sea tienen mil respuestas para cualquier excusa que usted le ponga que no quiere una tarjeta de crédito lo que sea entonces es como que acá las leyes de El Salvador no están en pro del consumidor están en pro del empresario eso sépalo entonces a partir de eso también investigan las partes legales cuántas demandas reciben por todo este tipo de información o sea por todos estos vacíos entonces ellos tienen que cumplir con procesos legales cuando se inventa un proceso automatizado de una llamada y de contestar y dan estas capacitaciones de los de los agentes sobre todo cuando son cuentas internacionales el cliente establece sus reglas el cliente establece sus reglas o sea la cuenta establece cómo quiere que su cuenta sea tratada y cómo o sea en el caso a mí también me pasaba gente separada que abre cuentas de internet y todo eso y el que se fue es el titular pero es que yo fui su esposa o soy su esposa todavía no puedo si el titular no aparece y me dice quítelo córtelo pero ya se fue ya un año ya ni nos hablamos esto es un problema personal que a la empresa no le interesa o sea todas esas cosas tienen que tener pero en el sentido de la información también mercadeo tiene que saber qué es lo que está preguntando y en cuánto le está haciendo la vida imposible al cliente pues para que al final siga pidiendo este algo el cliente nunca tiene que enterarse que le está sacando la información hay que tener como maña para poder sacársela de manera agradable sin que sea interrogada o sea hay muchas capacitaciones enteras verdad de servicio al cliente capacitaciones de de cómo tratar al cliente por medio del teléfono no es lo mismo en presencia en teléfono o en digital no es lo mismo son son horas y horas de capacitaciones verdad hay gente que recibe un entrenamiento de un mes para poder atender gente en el teléfono es otro mundo verdad entonces este por eso es que pongámonos un poco más del lado del no que favorezcamos sino que pongámonos un poco del lado de la empresa y saber todo lo que hay detrás que hay que hacer verdad legal logística operaciones servicio al cliente ventas todo lo que tienen que hacer para lograr el servicio que se tenga que dar pues o sea sinceramente yo a veces sí pienso verdad pero cuando me acuerdo yo digo sí definitivamente pues tiene que hacerlo no tiene que hacerlo tiene que no es su culpa tiene que pedirme todos esos datos y tiene que tiene que saber que está hablando conmigo para soltarme información porque si no o sea si no soy yo a mí no me gustaría que a otra persona que le dijera que soy yo le suelta información y así se han dado muchos problemas de demandas legales como no tiene idea es donde mandas en miles de dólares no es así lo más eso sí bueno 32 minutos Dios mío fuera casi dos horas la clase bueno voy a pasar rapidísimo la gracias por la espera chicos este Alejandra Saray presente y buenas noches gracias buenas noches Ana Beatriz Díaz Ana Yoselin presente gracias Dani Ernesto no quiero ver uno cero Eduardo Enrique no viene presente licenciado ok este Edwin Alexander no viene Jacqueline Andrea José Cristóbal José Cristóbal ah sí él sí está Josie Cruz oh no vino Josie Carla María Lizette presente yo sí ah vaya dos gracias y uno bueno este Katherine Catalina sí está yo sé Buenas noches Liz presente gracias Kelly Patricia Ligia Briseita no María José Carlos Solís no Melvin Obedo presente gracias Mónica Esther no 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 está no Alexander no está Vilma Mercedes que raro presente ah sí está este Wilfredo sí está presente Wilfredo Hernández y Wilfredo José Wilfredo Hernández vale Wilfredo Hernández y Wilfredo José está no bueno bueno chiquis sección uno finalizado nos faltan tres así que bueno previo verdad lo que son papás felicidades verdad de antemano que la pasen bien el sábado disfruten descansen no se les olvide los exámenes entre hoy y mañana por favor a más tardar verdad que estén ya porque esta plataforma verdad acuérdense y esa por pilas pues se necesita que la hayan terminado si es posible ya mañana terminenlo verdad hoy si pueden quédense para terminar son exámenes súper fáciles que no les va a tardar nada verdad ahí se van a dar cuenta son de opción múltiple y son poquitas preguntas la otra semana vamos a empezar la sección 2 mismo horario mismo canal verdad de lunes a jueves a las 8 de la noche así que los espero ok muchas gracias gracias buenas noches buenas noches muchas y perdón solo una consulta la plataforma que ocupamos para marketing y que es el módulo 2 yo puedo ingresar directamente o es otra contraseña y otro código otra vez en la plata como ese es el módulo 2 verdad por decir así el curso 2 tengo que tener un nuevo código para los exámenes o es solo me meto ya a la plataforma y encuentro inbound marketing no se ha metido todavía para ver si ahí está el curso y todo eso porque yo digo que tiene que el curso tiene que estar agregado en la plataforma la plataforma sigue con sus mismos datos pero lo que tiene que hacer es ellos verdad tendrían que agregar el curso a su espacio ok ok va la información solo que verifica que el curso está agregado si no está agregado tiene que correr verdad y decir miren no está agregado el curso verdad de inbound marketing por favor agréguemelo pero son sus mismas credenciales ok y para ahorita solo es un examen son tres ok ok ya verifico entonces creo que están todavía ahí ok bueno gracias buenas noches buenas noches adiós 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 adiós